Necesito más dinero Vine a decirte cara a cara Que no pienso darte ni un centavo más, ¿ok? Me cansé de tu juego de amenazas Game over No pienso seguir engañando a todo el mundo Para conseguir un dinero que ni siquiera tengo Eso es problema tuyo Y de tu zorra ¡No lo llames así! Te di un dinero para que no le hicieran daño Y salieron corriendo a destrozarle la casa No, 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 no Deberías agradecerme Porque estuvieron a punto de romperle los huesos Pero yo los detuve a ti Solo porque soy un tipo justo Es un miserable Te juro que solo te voy a pedir el dinero Que necesito para mi abogado Necesito 30 mil dólares No me vas a pisar, hijo de tu madre ¡Anda! Sal corriendo a decirle a todo el mundo Que entre Miranda y yo hay algo No me importa Es que tú no me has entendido, papá A mí no me importa Que se sigan acostando O me das el dinero O mando a mis amigos A quien mate A tu novia O mando a mis amigos A tu novia 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 Gracias por ver el video.